Adicionalmente del inner join, de los outer join, que hay left y right, también existe el concepto de cross join, que es el que quiero mencionar ahora. Resulta entonces, sólo para ubicarnos, esto ya lo habíamos hecho antes, resulta entonces que nosotros tenemos normalmente estos conjuntos, y dijimos que estos conjuntos, por ejemplo, cuando nosotros intersectamos el conjunto, por ejemplo aquí, entonces resulta que un inner join, en realidad el inner join es estos de aquí, ¿verdad? Pero también dijimos que algunas veces yo necesito estos, pero también, por ejemplo, los de la izquierda o los de la derecha, entonces en este caso, por ejemplo, aquí sería un left outer join, pero atención, también existe lo que se conoce como un producto cartesiano, y aquí, para hacerlo un poco gracioso, con mis conjuntos, en este caso, el asunto es que esta individua, por ejemplo, o esta persona entonces, tendría que venir, y para hacer un producto cartesiano, es que cada elemento de un conjunto, se conecte con un elemento del otro conjunto, entonces, en este caso, tendría que hacer que este individuo, entonces, se comunique con estos otros de aquí, se comunique, dije, no, luego entonces, este con este otro, y entonces, aquí están todas las combinaciones posibles de cada uno, obviamente, tendría que hacerlo con cada elemento, igual en el caso del conjunto del lado de la derecha, o sea, cada elemento de aquí, también debe de vincularse con cada elemento del otro lado, así funciona, esto entonces, normalmente se conoce como un producto cartesiano, este es un producto cartesiano, ahora, en la base de datos, también deben de poder hacer esto, de hecho, eso se conoce como un cross join, y, básicamente, es importante el cross join, porque, resulta ser que un cross join, es el punto de partida, para generar todas las demás combinaciones, porque, obviamente, si cada individuo de un conjunto, se conecta con el individuo de otro conjunto, resulta que, el resultado de esos datos, da todas las opciones posibles, entonces, si da todas las opciones posibles, de aquí se debe de poder desprender, el inner join, y también el left outer join, y también el right outer join, ¿cómo funciona esto de este lado? bueno, vamos a partir otra vez, de una consulta interna, que ya hemos hecho, y ver cómo se comporta, cuando le aplicamos el cross join, aquí, en este caso, por ejemplo, nosotros podríamos decir, c.customerid, c.companyname, o.orderid, o.orderdate, from customers, ac, que para eso entonces, le estoy poniendo esta letra aquí, para que su alias sea c, que se conecta con, inner join, orders, as o, que para eso le estoy poniendo esta letra o aquí, y el campo en común, por el que se amarran esas tablas, es, om, de customer, customerid, y de orders, punto orderid, bueno, entonces, si ejecuto esto, voy a tener una unión, de las dos tablas, ah, bueno, hay que hacerlo bien, en este caso, perdón, me confundí, aquí es customerid, listo, ahora sí, o sea, aquí, bueno, valga el error, muy básico que hice aquí, pero valga el error, si por ejemplo, en este caso, hago un join, con un campo que no coincide, pues lo que va a pasar, es que va a dar un error de este tipo, pues los datos no son ciertos, en este caso, debo de coincidir, el código del cliente, de cliente, con el código de cliente de orden, entonces, en este caso, pues ahí sí, me devuelve los datos, pero, lo que yo quiero mencionar aquí, es que miren los datos, que va a devolver, va a devolver 830 datos, es decir, hay 830 órdenes, con su cliente respectivo, pero, en este caso, sólo devuelve, los clientes, donde coincidieron, y dijimos entonces, anteriormente, que si en vez de hacer, inner join, lo voy a copiar aquí, para que vaya quedando constancia, y dijimos aquí, si queremos poner, por ejemplo, en vez de inner join, left, outer join, entonces, aquí inicialmente, teníamos 830 registros, pero si ahora ponemos, left outer join, y ejecutamos, eso quiere decir, que en este caso, ahora está poniendo, todos los clientes, aunque haya clientes, que no hayan ordenado, y sus órdenes, entonces, ahora tengo, 834 registros, ya no 830, en mi caso, eso quiere decir, que aquí van a aparecer, clientes, que no tienen órdenes, que según yo, están aquí hasta abajo, estos clientes, que no han ordenado, pues son eso, clientes, que no coinciden, en la tabla órdenes, porque no han ordenado, y que en un inner join, normal, no se pueden ver, porque el inner join, solo pone los campos, donde ambas tablas coinciden, pero esto, ya lo habíamos dicho, lo especial ahora, es que voy a volver, a copiar aquí, y ahora miren, para hacer un cross join, pues voy a decir así, cross join, cross join, y atención a que el cross join, es, todos los elementos, de una tabla, contra todos los elementos, de la otra tabla, entonces, no tengo necesidad, de hacer, este on, porque no hay necesidad, de decirle, por qué campo en común, se van a comunicar, o sea, es todos los de una tabla, contra todos los de la otra, entonces, si ejecutamos esto, me va a devolver, 77,190 registros, eso quiere decir, que él tomó, cada cliente, contra cada orden, aunque no la haya ordenado, el cliente, o sea, él tomó cada cliente, con cada orden, de la tabla orders, haciendo, lo que poníamos aquí, en nuestro dibujito, solo que, en vez de, hombre y mujer, de mi dibujito, pues, es hombre, o cliente, y factura, y como repito, en bases de datos comerciales, es muy probable, que el cross join, pues, sea poco utilizado, pero como concepto matemático, es bien importante, porque a partir del cross join, es que se desprenden, todas las demás, opciones, de aquí es donde salen, el inner join, el left outer join, el right join, y pues de eso se trata, el cross join,